Bueno, hablar de productividad lo hacemos muy a menudo dentro del gremio, dentro de los ejecutivos, dentro de los empresarios, pero hay que preguntarse primero que nada por qué, por qué queremos mejorar la productividad, y ahí creo que hay un tema que es de fondo, porque estamos luchando por mejorar la calidad de vida de toda nuestra gente, finalmente del país, y mejorar la productividad es mejor calidad de vida para nuestros trabajadores. Hace 20 años, trabajadores ganaban 200, 300 mil pesos, y veíamos insoñable que pudiera un trabajador de la minería ganar 800, 1 millón o más, y hoy día eso es factible porque hemos mejorado. Pero lo interesante es que al ver la experiencia comparada, y este estudio que hizo Matrix de productividad, vemos que hay países que han seguido mejorando la productividad, incluso por sobre la economía, y rompiendo el paradigma de que la construcción está más atrasada que el resto de las industrias. Entonces tenemos que hoy día nuestra productividad en la construcción puede duplicar e incluso eventualmente triplicar, si comparamos con los países que nos llevan a la delantera, y por qué no poder pensar en grandes. Así que la productividad es una oportunidad de mejora tremenda para las empresas, y para todas las personas que trabajan en el gremio, y por eso es tan importante. ¿Y qué es lo que hay que trabajar? No es simple, son varias patitas, varios elementos, pero en el fondo es obviamente hacer más con menos, aplicar más ingenio, más planificación, más inteligencia, más coordinación, mejores y sistemas contractuales más simples, más prácticos, más aplicados, más basados en la confianza, por supuesto responder a todo eso, y una serie de elementos que podemos conversar en largo. Pero en definiría lo primero es estar convencido de que es algo importante, como que ya se nos estaba olvidando que la productividad también tiene que ver con el ambiente social, el ambiente medioambiental, mejoramos la productividad si nos preocupamos de nuestro medioambiente, mejoramos la productividad si hacemos industrialización, o sea tenemos muchos elementos que trabajar, pero vuelvo a insistir, lo más importante es estar convencidos que tenemos que trabajar por ello. ¡Gracias!